señoritas cómo están buenas tardes a ver si alguien me enseña en su mochila algún cuaderno un bolígrafo que esté en las últimas se lo cambio por una nueva sea marcador puede ser que estén las últimas chicas a ver vamos vamos a ver vamos revisando si están las últimas cuadernos ya un cuaderno espiral tamaño carta y le va a servir mucho en sus estudios a ver alguien de las chicas más alguien que está la última marcador bolígrafo que sea las últimas de dicen chicas de dicen yo se lo cambio por una nueva a ver vamos a ver cuántas veces tienes que sacarle y enseñarnos a ver algo que está a ver el marcador ya nos da ya no es el marcador muchísimas gracias eso sí muchísimas gracias señoritas por visitarnos hasta luego chao chau 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 chau